Los viernes de cine se convirtieron en martes de cine por razones de la producción, pero bueno, estamos a tiempo porque ya se vienen los cambios. ¿Cómo estás, Deus? Muy bien, muy bien. Bueno, algo tostado, a decir verdad. ¿Vos en la playa o qué? No, bueno, fuera. No, fui a un concurso de motocross y pues no llevaba bloqueador solar y yo soy una persona... ¿Pero tú participaste en el... Por supuesto que no. Yo le tengo miedo a las motos, como muchas cosas en esta vida. Pero sí me quemé y... Creí que habías visto Rápido y Furioso y te habías quedado con las ganas. Pues sí la vi y sí me quedé con ganas de más probablemente. ¿Sí hablamos de ella en las semanas venideradas? No, ¿verdad? No hablamos de... No, no tocamos el tema. Bueno, pues algo hay que decir que es una película cumplidora. Como la película perfecta que define... El borbo es que es la primera sin la presencia. Sin Paul Walker. De Paul Walker, sí. Que bueno, también ya raya en este extraño romance que tenía este Vin Diesel con él. Ya dentro de la película hay ciertos elementos que los agregan y como que el personaje está vivo pero no quiere aparecer. O sea, no lo mataron. Que hubiera sido como la ruta más fácil. Hay que también cuestionarse si... Bueno, porque Rápido y Furioso la pasada... Me pasó a mí muy... Un experimento muy interesante porque cuando yo fui a verla... Fui al cine de acá. Al del Plaza Stadium. Creo que es la única vez en la que he ido al cine donde llegué y paró una función y tuve que comprar para cuatro funciones posteriores. ¿Por qué? Porque estaba llenísimo. Entonces estaba ahí rodeado de... Podría decirse de cholos, de todo. Llegaban con sus motos y todo eso. Y mi hermano y yo nada más estábamos viendo todo eso. Llegaban familias, fuimos a verla. Y justamente en la escena final... La gente empezó a llorar. ¿En la anterior? ¿En la anterior? Ajá. En Rápido y Furioso. ¿En que ocurre en río en janeiro? No sé. No, no. Esa es la cinco. Yo me hago bolas. Sí. No es mi hit. Sí, yo entiendo. Es que tampoco lo era para mí. Pero como que empiezas a apreciar la honestidad que tiene la franquicia. O sea, ellos no tratan de ser una película de temporada de Oscars y todo eso. Simplemente quieren entretener a su audiencia. Y ganar dinero. Y ganar dinero, obviamente. Porque no estaba ganando dinero. La última ya casi iba a superar el billón. Creo que es la primera película en superar el billón en este año. Pero con toda esta honestidad también hay que entender que es de las pocas franquicias que también logra conectar con su audiencia de esa manera. Sobre todo tomando en cuenta que es una franquicia hollywoodense. O sea, Marvel no lo logra. DC Comics no lo logra. Jurassic Park no lo logra. Y una película sobre ladrones de DVDs sí lo logra. Digo, a ver cómo surge para la décima parte. Pero pues yo apagué mi cerebro, me entretuvo. Y eso es todo lo que tengo que decir rápido. Bueno, ¿y qué más hay en la cartelera antes de entrar a lo verdaderamente importante? Antes de irnos al tema importante de la semana pasada, más bien. Hay dos estrenos. El primero es Strange Body in 2. No sé si viste la primera. Es una película muy buena. Pero aquí también hay que cuestionarse si era necesaria esta secuela. Y yo creo que no. La obra literaria... Es de Irwin Welch. Pero hay una secuela. Él escribió algo también. Originalmente es Strange Body in 3. Y la secuela se llama Porno. Pero también cuando surgió el libro, cuando apareció... Yo intenté leer la primera, pero la intenté leer en su idioma original. Solo hay dos libros que no he podido terminar en su idioma original. Que es ese y Ulises. Porque es un inglés que... Es aparte escocés. Es escocés, ¿verdad? Entonces lo estás leyendo y digo, ¿qué carajos es esto? No pude con él. Lo leí ya después por la traducción de Anagrama. Y me parece un libro muy divertido. Pero Porno, también cuando yo lo leí me quedé... No era necesario. Entonces también esta idea de no era necesario... Siempre se estuvo pensando con Danny Boyle. ¿Por qué quieres hacer una secuela? ¿Por qué quieres hacer una secuela? Yo tengo noticias de la secuela desde hace 10 años. Cuando compraba Cine Premier y aparecía que ya quería hacer una segunda parte. Pero pues eso se fue 10 años. Siguió con el... ¿De qué año es Transporting la primera? En 1996. Entonces, justamente cuando hizo Sunshine, como que ya había hecho las paces con Ewan McGregor. Porque terminaron de pleito. Porque hay que entender que también Danny Boyle es inglés. Entonces, casi todos los actores de Trainsporting son escoceses. Y tú sabes cómo se llaman ellos dos. Salieron de pleito porque también eran jóvenes. Fue la segunda película de Danny Boyle, si no me equivoco. Y creo que fue más exitosa por parte de los 90. Ahorita ya está consumado, por así decirlo. La última que hizo fue Steve Jobs, ¿no? Sí. Sí. Donde creo que se nota más el trabajo de guión que de la dirección. Antes de eso, hace el tipo que está atrapado, el montañista, ¿no? No, antes había otra que era un ladrón de cuadros. O sea, lleva como tres películas. Después de 127 horas hizo otras tres películas. Y es como de que, ok, Danny Boyle ya no es como tan en la pantallante visualmente como antes era. Después del Oscar también. Probablemente, no. Todavía 127 horas tiene ese sentido. Yo sí rescato esta película. Sobre todo, me parece una buena actuación por parte de Jim Franco que ahí se queda atorado. Pero, pues, ya después, como que está, tiene el mismo sentido que Star Wars. Y aunque se enoje a la gente, siempre lo menciono. Es una película hecha para la nostalgia, para la gente que vio la primera parte. Y para la gente que realmente tenga como el morbo de decir, quiero ver cómo han evolucionado estos personajes. Que si a mí me lo preguntas, yo lo siento más como si fuera una pared de televisión. Como una reunión después de tantos años. O sea, como cuando volví a ver el mundo de Wayne que ahí estaba. Solo para fans, ¿no? Probablemente solo para fanáticos. No creo que ayer diga, ah, pues voy a ir a ver. Bueno, probablemente el que piense que es Terminator 2, ¿no? Porque así le pusieron T2. Y, pues, esa es como la más interesante. La otra que tuve la oportunidad de ver, que de hecho yo ya iba a mandar esta semana, fue el día del atentado. Que habla de las explosiones de Boston, de los atentados terroristas. Y esta película la dirigió Peter Berg, que tiene una fascinación por el aspecto militar de su país. Y casi como en un énfasis heroico. Y aquí lo interesante, bueno, más bien lo curioso es que como que se debate entre ser una película patriótica. Que obviamente, ¿qué esperábamos si la película se llama en inglés Patriot's Day? O sea, el Día de los Patriotas. Y un buen thriller. O sea, logra muy bien cautivarte a ti como audiencia en el momento de las explosiones y las investigaciones. Pero tiene como la necesidad de ponerte, ah, ¿qué le pasó a la gente? ¿Cómo sufrió y todo esto? Y yo creo que hace esto porque, para empezar, el guión no es muy bueno. Como que a veces sí te está hablando a ti directamente. Decir, no, pues es que somos mejores que todos los demás. O sea, los buenos somos malos y todo eso. Y literal, hay como tres secuencias donde hay una especie de monólogo para ti. Y... Te echa a perder la intriga del thriller. Más bien como que estás bueno y a ver a qué hora sigue lo del thriller. Porque en serio es muy interesante eso. O sea, toda la investigación que hicieron al respecto. Porque aparte está grabada con cámara en mano. Que eso es lo que, digo, yo creo que es la única manera como puedes filmar esta película. Porque a veces, este, como que cruza la barrera entre el found footage y el película de drama. Más o menos emulando a Paul Greengrass. Que cuando hizo la de Vuelo 93. Que también fue una película que habló sobre los atentados terroristas en muy poco tiempo. Pero la diferencia es que creo que esa tenía un mejor guión. No se sentía tan... tan leccionador, ¿no? Está interesante. Mark Werber no me parece un actor. Pero pues lleva ya como tres años con Peter Berg haciendo películas que siempre es de lo mismo. De héroes de la vida real. Es un cara de palo, ¿no? Es un cara de palo. Como que funciona en comedia. Y pues, seamos honestos. La única vez donde sí puedo decir que ha sido muy bueno es cuando... Paul Thomas Anderson lo puso como actor porno, ¿no? En Boogie Nights. Muy bien. Y pues esas son las interesantes de la semana. Ya esta semana llega Guardián de la Galaxia. Pero pues esa será para la próxima. Oye, y en la nostalgia esta ya no han puesto películas. Ya no hay ciclos de cine acá en Plaza Mayor. No, no han llegado. Fíjate. Sería muy buena oportunidad de lo que vamos a hablar. Volver a ver. Annie Hall. Annie Hall. 40 años después. Sí, de hecho hay un estudio, bueno, hay una franquicia de cine en Estados Unidos que se llama Fandango y también el TCM tiene su propia cadena de cines y ellos pasan películas en retrospectiva. La semana pasada estuvo Annie Hall. Entonces, aquí se les duerme, ¿no? Annie Hall de Woody Allen que yo me enteré por la columna de Deus este fin de semana que cumplía 40 años. Que salió a la luz, ¿no? Que salió por primera vez en 1976. Yo soy fanático de Woody Allen y más de Annie Hall, ¿no? Yo debo decir, como lo menciono en mi columna, que Annie Hall fue la primera película que intenté ver de él, pero la vi cuando era niño. ¿Cuál fue la primera película de Woody Allen que viste ya en tu vida? ¿No viste ninguna? Anterior a esa, no. Es que Annie Hall la vi como a los, ¿qué será? Es que empecé a leer. ¿Cómo puedes dedicarte a esto si no has visto? Es que era otra persona también. Hay que entender el paso evolutivo. Pero en cartelera de las últimas, Match Boy o algo. Ah, o sea, anteriormente, no, o sea, esa ya la había visto. O sea, no es como si la hubiera visto la semana pasada. O sea, fue la primera película que vi de Woody Allen. Las últimas que sí he visto, no vi la última, la de Café Society, pero vi Blue Jasmine. Sí me gustó. Café Society está bien. Mi favorita es Manhattan, esa es la que más me gusta. La mía es Hannah y sus hermanos. Ah, esa también es muy buena. Es una película coral espléndida con Michael Caine además, ¿no? Ganó el Oscar justamente por Hannah y sus hermanos, ¿no? Creo que sí. Y además aparece este gran actor de Bergman en un papel ahí menor, secundario. Porque le encanta hacer homenajes. El alemán, ¿cómo se llama? El actor de Bergman. Ah, ¿es el caballero de la muerte? Max von Sydow, exactamente. Sí, él estaba confundido con Tlaus Kinski, que eso es otro. Pero a veces no estuvo con Bergman. Pero Annie Hall, como lo mencionaba, aparece en un momento la actriz de La Guerra de las Galaxies, la que acaba con él. Ah, Carrie Fisher, sí. Carrie Fisher aparece en Hannah y sus hermanas, fíjate. Ya había hecho, sí, ya había hecho La Guerra de las Galaxies. Sí, ya, las hermanas de los 83, si no me equivoco. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Annie Hall. Annie Hall, Annie Hall. Yo te digo, cuando la vi de niño no me gustó, porque anteriormente a eso había leído unos cómics de Woody Allen, de un libro que me costaba muy barato. ¿Nunca viste la película que se llama Robó y yo y López Carno? Por lo menos así la tradujeron, que en inglés era Take the Money and Run. Ah, sí, de las primeras que hizo, ¿no? Creo que es la tercera que hizo. Sí, porque anteriormente a Annie Hall hay que entender que Woody Allen era más bien como el slapstick. Todavía no era tan introspectiva la comedia de Woody Allen. Digo, sí existía este personaje temeroso y todo eso, pero creo que con Annie Hall... Es la primera película que ve a Woody Allen en el cine, entrando un miércoles a ver cualquier cosa. ¿Tú fuiste a ver eso? Robó y hoy López Caro. Y fue un clic ahí inmediato, contando chistes judíos. ¿Es que nadie hacía eso? Una serie de gags ahí, ¿no? Probablemente el más cercano podría ser como Peter Sellers, ¿qué se podría decir? Que era inglés. Que también era inglés. No, de Brooklyn. Pero no hablaba de su ciudad. Pero Annie Hall es la primera película que intenta contar una historia, digamos, seria. Por parte de él, sí. ¿Es anterior a Interiores? Sí, ¿no? Sí, es anterior a Interiores. Un drama tenso y... Sí, y aparte, pues podríamos decir que es más experimental, ¿no? O sea, yo creo que la película más experimental que él tuvo es la de Selig, que es el falso documental. Que habla de un artista que es desde la época muda. Y eso es del 82. O Días de Radio, que también es un... Pero Días de Radio no creo que sea tan experimental. No tienes como el homenaje que... Él siempre tiene como esta necesidad de hacer un homenaje a... Pues tanto a Fellini como a Bergman, que dice que son sus directores favoritos. Y aquí en... Yo creo que en Annie Hall como que se siente más a Fellini, ¿no? Porque como que la película se rompe, te habla directamente a ti. Las secuencias a veces tienden a ser largas donde no llevan a nada. Y es muy experimental. Me encanta... Yo creo que mi chiste favorito, pero ese ya no es experimental. Es cuando van con la familia de Annie y que habla con el hermano. Y que mencionan lo de las luces del coche. Para que él en la noche los tenga que llevar en la noche toda lluviosa. Y Annie está bien dormido. El tipo está como viendo las luces y Alvio está todo asustado. Yo creo que ese es mi chiste favorito. Ya no me he acordado de eso. Yo creo que es una película muy, 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 muy bonita. O sea, sobre todo porque queda menospreciada, como menciono. O sea, por gente ya moderna, digo, es que cómo le ganó Star Wars. Pero es que Star Wars no tiene ningún personaje tan complejo como estos dos. Porque son tan complejos en el sentido de que hay un énfasis en lo que hacen, en su psicología, en cómo son el opuesto de uno a lo otro. O sea, no creo que una película hable tan de manera franca sobre la sexualidad como Annie. ¿Y qué eran actrices? ¿Dayan Quito? ¿Dayan Quito? Sí, porque te enamoras de ella. O sea, te enamoras de su personaje porque tú también piensas. Yo he tenido en algún momento de mi vida una relación donde también yo me he portado como un insolente que quiero hacer cambiar a una persona que en el fondo no es mala. Simplemente es como, podría decirse, torpe, de acuerdo a tu mirada. Pero eso es porque tu mirada está muy lastimada por tu propia personalidad. Y sí, es una gran acusación. Yo también lo hubiera puesto, o sea, le hubiera dado un Oscar también a Woody Allen en ese sentido. Porque sí te da risa, pero también sientes como un rechazo natural a él. O sea, en la vida real te hubieras agarrado a golpes con ese personaje porque no lo aguantas. Oye, aparece por ahí Paul Simon. Sí, también aparece Paul Simon en la película. Y justamente cuando lo estaba volviendo a ver, la última pareja que lleva al cine es esta, Sigourney Weaver. Cuando van a ver el documental de Cuatro Horas, el de la piedad y la pena. La pena. Que es un chiste muy rico. A ver, pero fíjate, Annie Hall trata esa dicotomía en esa primera película entre Los Ángeles y Nueva York. Entre el mundo de Hollywood y la costa del este. Y Café Society es otra vez eso. Hoy, 40 años después. Pues es que es algo que vamos a seguir viviendo, ¿no? No, pero esa visión de Allen, que además no va a recoger sus Oscars nunca. No, porque se ha quedado tocando en su grupo de jazz, que es una edicta muy legendaria de él. Pero creo que sí, es muy raro que cambie de mentalidad. O sea, su cine cambia, pero creo que su mentalidad mantiene igual. Porque creo que lo que nunca nos hemos dado cuenta es que Woody Allen nos habla con franqueza, pero nosotros nos burlamos de su franqueza. O sea, decimos, ¿cómo puedes decir que tu ciudad es superior a, por ejemplo, Los Ángeles a cualquier otra? Y lo seguimos tomando así como... En un buen chiste, lo único que va por toda la civilización, Los Ángeles, es la vuelta continua a la derecha. No, y también me gusta mucho cuando está con la maestra, que le da un beso a la otra niña, y que empieza a ver a sus otros compañeros. En la retrospectiva de su infancia. Sí, es una película muy rica, muy nutritiva, podría decirse. Y termina muy bonito con la obra de teatro. A mí me rompe el alma eso, sí. La semana, porque cuando tengo que escribir una película, trato de volver a verla para refrescarme la memoria. Digo, es muy raro que escriba de algo sin que lo escuche o que lo vuelva a leer y todo eso. Y ahorita, ya que estoy más viejo, como que sí me llegó. Bueno, ya me dan ganas a mí de volver a ver a Nihor, más sabiendo que cumple 40 años. No, pues no sé qué voy a hacer, me va a llegar más fuerte. Pero es que, aparte, es como, tanto en la fotografía, cuando se encuentran por última vez, no sé si te habías fijado, pero hay una columna en medio de los dos cuando están hablando en el restaurante. ¿En Los Ángeles? No, ya cuando están de regreso a Nueva York. Están platicando en el restaurante y están riéndose, pero hay una columna en el medio. Es como decir, pues es que se llevan muy bien, serían como la pareja perfecta, pero cada quien su lado. Y es cuando hace el chiste de que toda esta relación le recuerda a un chiste que era de un sujeto que hablaba. Es que mi hermano se siente una gallina. Y que el psicólogo le dice, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Trata de hablar con él. No, es que yo necesito los huevos. Y es que dice eso, o sea, menciona eso de que a veces lo que necesitamos son esos huevos, a pesar de que no tenga nada de sentido. Muy bien. Es una comida maravillosa. O sea, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Yo creo que si es introductoria para Woody Allen, si no eres un niño, si eres un niño probablemente te vas a aburrir. Probablemente te guste más el otro Woody Allen, ¿no? Como el anterior a Annie Hall. Porque aparte hay que entender que Woody Allen no escribió completamente esta película. Fue una película que escribió con... ¿Lo mencionaste en el artículo? Es Marshall Brickman. Marshall Brickman hizo esta, hizo también Manhattan y también Díaz de Red, si me equivoco. O sea, como que aquí ya quiso dejar de lado esta comedia simplona que también tiene una crítica. Es que no era tan simplona porque era freudiana, tenía una serie de componentes ahí. Sí, digo, anterior a esas... Siempre era intelectual, ¿no? Todo lo que... Quiso saber sobre sexo, pero tenía miedo a preguntar. Y creo que también existe con... Claro, usted quiere saber sobre sexo, sí. Pues hay que recomendarla. Me estaría perfecto que aquí en los cineclubes de la ciudad la pusieran, no la pusieran. Entonces, Annie Hall es 77. Sí, 77 en el mismo año que... Y Adam Yankee Tom venía de haber hecho El Padrino. Sí, de hecho las dos películas de El Padrino. Y de hecho el fotógrafo, que es Gordon Willis, es el mismo fotógrafo de El Padrino. Y Woody Allen le agarró cariño a partir de eso y todas las películas posteriores las empezó a... La fotografía es de él. Pero es muy curioso porque tomando en cuenta que la fotografía de El Padrino es como muy dorada y creo que Annie Hall es muy apagada. No ha sido muy bueno el paso del tiempo, sobre todo porque en las secuencias cuando están caminando en el lado del río, como que se ve muy quemada la fotografía. Igual le haría falta una restauración. Yo no restauré. Comprarla en Blu-ray, ¿no? ¿Sabría dónde la verías? Sí, salió una versión del 40 aniversario, que siempre es muy interesante ver eso. Digo, pues, véanla. Díganle a los del cineclub que las pongan, para que no se lo pongan puro viaje de Chijiro. O sea, siempre ponen las mismas dos películas, o una de Tarantino, pues, cámbienle. Aquí el Instituto Cultural de León que tiene el cineclub, digo, no estaría mal. ¿Ya no lo tienen? ¿Ya no? No. Esa es otra nota. Toda la muestra de la Cineteca, las últimas veces que la han presentado, o la ponen en el Plaza Estadio, pero ya la están poniendo en Cinépolis. ¿Tiene el sótano ese que tenían el centro? Ya no tenemos sótano. Bueno, qué barbaridad. Bueno, sería una buena idea comprar. Digo, yo les digo. Nos vemos en ocho días porque este viernes otra vez. Pues, vamos a ponerse de galaxia. Viene Eugenia León al programa, entonces. Ah, no, perfecto. Paz, no se me ha venido muy bien. Ah, en este caso sí puede ser desposable. No se preocupen. Ya, pues aquí nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias. Si no, pues ahí les mando los textos. Pueden checarlos ahí en la página. Bueno, y lean el artículo de Deus de Edith sobre Annie Hall que se publicó en Zona Franca. Ahí está todavía. Bueno, ahí estará siempre. Mientras hay internet, porque es espléndido también para recordar esa película. Los que no la conocen para hacerse una idea. Bueno, regresamos en un momento. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.